Hola que tal, soy Bloy y bienvenidos a todos y a todas el día de hoy y hoy continuamos en este increíble título de Batman Arkham City En el cual, en el capítulo anterior caímos aquí luego de saltar desde ahí arriba, bueno el Joker nos empujó creo Y hoy, tenemos la misión de encontrar el punto más frío de Arkham ¿Por qué vamos tras Frozono? ¿Frozono no? Mr. Freeze Recuperar la cura, no recuerdo qué era, ¿Por qué Frozono? Si Frozono es de los increíbles Como ayer hice la broma, al final se me quedó Como ayer hice la broma de Frozono, al final se me quedó Además lo dijo convencido, lo dije, Frozono ¿Por qué sí? Vale, ¿dónde está exactamente? No sale marcado en el mapa, ¿no? Tiger Aire 5 a central Es una misión secundaria No, 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 no Es el murciélago Se te cae ya Para aquí Vale, por aquí debería estar entonces, ¿no? Bueno A ver si le estoy dando el contraataque Por aquí No No Vale Perfecto Cuidado porque no tenemos mucha vida Bien Bien Ya estaría, ¿no? Recuperamos toda la salud ¿Por qué? Ni idea, pero podemos subir de nivel Vale, Catwoman no me interesa Batraje Horaza de combate ¿Qué es esto? Proporciona un 25% Proporciona un aumento del 25% en el nivel de protección contra ataque Vamos a mejorar esto Porque veo que me quitaron bastante de De los ataques a melee Vale, tenemos que ir por aquí ¿Qué pasó? Asustado, Potter Paro, puerta cerrada Vale, por aquí sigue aumentando la... Sigue bajando más bien la temperatura Aquí Y aquí, por ejemplo Y ahora, por ejemplo Ahí enfrente Vale, seguimos acercándonos Al punto más frío de Gotham ¿El viejo edificio de la policía? Freese habrá reformado uno de los viejos laboratorios forenses Tengo que entrar ahí ¿Y qué lo impide? La puerta no se abre ¿Y ahora qué? Sentarnos aquí A esperar que salga la banda de KBP Y luego Volarles la cabeza ¿Y luego qué? ¿Cogemos a Freese y se lo llevamos al Joker? Parece un buen plan ¿Alguien tiene algo de fumar? Nah, que va Desde que el Joker y el pingüino están en guerra Cada vez cuesta más conseguir cosas aquí dentro Te entiendo muy bien A lo mejor la banda del pingüino tiene algo Supongo que lo sabremos cuando los matemos a todos Vale, es aquí Vamos a eliminar este silenciosamente Perfecto Aquí podemos Detonar y romper esta pared Y aquí otra Vale, me gustaría eso Si deshacerme primero De estos señores Siguiente Muy bien Y abajo me quedan dos ¿No? Sí Tres Tres Me quedan tres Fallecido ¿Subirá? No creo, ¿no? Vale, ahora rápidamente Eliminación silenciosa Y ahora por aquí Y fuera Bien, 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 bien El sigilo, señores ¿Por qué esto no funciona? Maldita sea Hay una cámara rota en el sector 3 Esto no se abre Esto no se abre Esto no se abre Vale, ¿cómo entramos? Eh, ahí tenemos algo Vale, ¿dónde puse yo? Ah, aquí El detonador Perfecto Y esto es para conseguir ¿Qué? El trofeo de Enigma Sí ¿Hueles más allá? No Ay, por aquí tampoco Por aquí me estoy alejando ¿Esto es amigo o enemigo? ¿Quién es este? Para localizar teléfono Hola, buenas tardes ¿Reconoces mi voz? Víctor Sass En carne y hueso Qué alegría que me reconozcas Yo no te olvidaré jamás Tengo planeado un juego especial Tengo planeado un juego especial Fuego solo para ti ¿Víctor Sass es el espantapájaro o no? ¿O no? Ah, no No, pero creo que este también apareció en el juego anterior, ¿no? El momento que aquí tenemos esto Mr. Freeze, vale Y el Joker ¿Podemos llamarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo detonar esto también? Porque sí No, no voy a hacer que sea por aquí No, ¿qué estás haciendo, Batman? Prisioneros de Arkham City Habéis pronunciado vuestros derechos humanos más elementales por vuestros crímenes contra la sociedad Gotham es más segura sin vosotros Sois responsables de vuestra propia supervivencia dentro de estas instalaciones ¿Tenemos algo arriba o no? ¡Ey! ¿Lo de la batiseñal? Otra vez se están llamando Sí, ¿qué pasa? No quiero contratar ninguna compañía telefónica más Habla Oh, Batman, pareces impaciente Eso es bueno Eso es muy bueno Vas a necesitar eso para resolver mi jueguecito Tal vez hayas oído que he estado llevando la salvación a los autómatas descerebrados Que tienen la suerte de contestar a mis llamadas ¿Cómo que la salvación? Los has estado matando Eso es una cuestión de perspectiva Por ejemplo, desde donde estoy yo Puedo ver a tres cerditos esperando a que yo les cure de la vida Desde su perspectiva Me imagino que verán las cosas de forma distinta Como les hagas dañosas, acabaré contigo Seguro que sí Pero primero un jueguecito Ahora mismo en alguna parte de Arkham City está sonando un teléfono Lo sé, es un sitio muy grande Pero tienes que encontrarlo Si tardas demasiado, mataré a estos cerditos Y no intentes ninguna jugada Un amigo me ha ayudado a pasar esta señal por todos los repetidores de aquí a Blue Haven Jamás me encontrarás Y ahora cuelga ese teléfono y echa a correr Ring, 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 ring Vale Contesta el teléfono en lo antes posible Vaya, por Dios Siguiente misión Vale, ¿por dónde es? ¿Por aquí? ¿Qué acaba de pasar? Vaya, para allá Vamos, subimos Esto no es No Eh, Batman Batman, Batman, Batman Rápido 50 metros Vale, está sonando ahí Está sonando ahí Vamos para arriba Contestamos ¿Te he contado cómo fue mi primer asesinato, Batman? No, como sin duda, ya sabrás Mis padres habían muerto y yo era rico Tan rico que podía tener todo lo que quisiera Pero claro Lo único que quería era recuperarlo Ahora sé que eso era imposible, claro Porque su muerte obedecía a un objetivo superior Pero en aquel entonces todavía no había experimentado el placer del acero frío cortando la carne caliente No tenía ni idea de que podía salvar a esas personas de la implacable desgracia de su existencia Tenías que haber seguido así ¿En serio? Entonces me callo Busca otro teléfono, Batman Adiós Ah, que tenía que mover yo eso Me lo tenía que mover yo Me acabo de enterar ahora Que no es Batman Soy otro ¿Por ahí? Bueno, volvimos a perder todo el rastro ¿Cuántas veces volvió a tirarle el Joker? Doce 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 Yo creía que iba Contigo Los estás haciendo Te dije que no volvieses con las manos vacías Vale Lo he intentado Lo he intentado Lo juro Es el maldito murciélago No, es el maldito murciélago El murciélago sin más Como que maldito Vale Pues volvemos ¿Volvemos volver para ayudarles? Si les pillan es problema suyo Cierto Bueno, desde aquí arriba podemos ver lo que está planeando el payaso ¿Qué más da lo que esté planeando? Todos dicen que morirá pronto Me imagino que cuando la palme el pingüino nos dirá que peinemos este cintre Y nos preguntemos a todos los que no se apunten Hacia allá No, que no es el murciélago A ver y llegamos a la zona de antes, ¿no? ¡Batman! ¡Es Batman! No es Batman Venga, peleita ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Contraataque! ¡No! ¡Pero Batman! perfecto y fuera el último perfecto por aquí abrir puerta igual es por aquí y este señor un poco la última vez que te vi estabas atado al capó de mi coche sabías que eso no me mataría ni lo intentaba no estoy de humor para pelear qué estás haciendo aquí la fórmula titán de la doctora john el payaso sacó una parte de la isla de arkham antes de que tú le detuvieras cuánto más ha conseguido sacar el joker fuera de la isla demasiado por eso estoy aquí no permitiré que la basura de esta ciudad abuse del titán la doctora yo me utilizó para crearlo es mi deber destruir lo que quede te ayudaré pero entiende una cosa como intentes algo acabaré contigo también según encontremos los contenedores del titán los destruimos hecho por supuesto cada contenedor tiene una baliza incorporada quedaban 12 contenedores en esta ciudad recuperamos seis cada uno y nos reunimos aquí seis cada uno bien hoy no es un buen día para mentirme recuérdalo remember that a ver contenedores vale otra misión más que tenemos biografía de vain la verdad es que este diseño es bastante mejor que el el juego anterior la verdad pero infinitamente superior este sí que genera respeto el otro daba risa debo tenerlo todo no no haz más que haces vale pues es aquí solamente para esta misión salimos vale tenemos que seguir en búsqueda del punto más frío y no sé dónde está la verdad por aquí no por ahí dentro vale por aquí 28 26 no vale ya tampoco igual es para abajo vale cuidado batman vale aquí más así bajo yo por aquí absolutamente nada pero no alcanzo a caer ahí alcanzo no ajá vale eso es para engancharme ahí arriba pues nada vuelvo a subir por aquí por este lado tampoco me está costando la verdad me está costando pero dónde tengo que ir pero igual es por aquí abajo voy bajando batman vale por aquí pero dónde a ver debería ser esto no pero cómo entro vale cómo era esto no si no era así no cómo me deslizaba y ahí ah así era si truco está raro podré escuchar todas las comunicaciones del pingüino vale cibre daos encriptado accediendo a clave de emisión vale decodificamos la emisión qué pasa tengo que mantenerlo no transmite la clave de no sé qué cosa por qué pero por qué batman se va los hombres del joker siguen fuera señor cabemón bien asegúrate de que siguen ahí no hay problema vale momento antes de meterme ahí quiero hacer la la primera misión de momento por favor esto de aquí vale bien explotamos esto un trofeo y hay otro pero no hay manera de acceder vale pues ir por aquí entonces sigue por aquí vale pues vamos por aquí vale vale escuchad el jefe quiere este sitio bien cerrado que no entre ni salga nadie si veis a uno de los hombres del joker os lo cargáis y qué pasa con batman matadle a él también así sin más vale estoy echando un vistazo primero lo que sé lo que sé como voy a saber cuando le hemos encontrado los matones del pingüino tienen toda esta sala cubierta tengo que buscar otra forma de entrar vale y qué es lo que hará Triss aquí dentro ni idea solo sé que el pingüino lo quiere y con eso me vale mmm ¿qué hay allí? vamos Batman muy bien sube 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 a ver si me entero me estás diciendo que sois todos tan incompetentes que necesitáis que baje ahí para ayudaros a registrar una sala no es decir pues parece que eso es lo que estás diciendo por favor señor yo no quería lo encontraremos bien sí una última cosa dicen que Batman va hacia vosotros buena suerte jajajaja pelito pingüino vale abrimos esto tengo que llegar hasta donde está Mr. Freeze pero claro el camino no es fácil caminante no hay camino se hace camino al andar creo que era así creo que era así ese dicho poema raro refrán colgar eliminación invertida va que elimine a alguien lo sabrá ahí hay otro ¿cómo hace esto? déjale tenemos cosas más importantes a las que estar atentos no te tenemos miedo como sigas con este rollo te vamos a encontrar vale cuatro más ¿qué? venga ven ven ahí arriba hay alguien rápido 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 Ven, 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 ven Quieto, muchachito ¿Cómo puede hacer esto? ¿Qué está pasando? Ya te di una vez Tenemos que seguir buscando o moriremos todos Esto no te saldrá bien, ¿sabes? Te encontraremos y te mataremos Soy un hombre por debajo Eso no es bueno, ¿no? Aún así, seguro que el resto de vosotros Hará lo posible por no fallarme El pingüino nos ha dado una orden, así que moveos ¿Eh? He encontrado a otro A otro no se ha encontrado a nadie ¿Despierta, me oyes, despierta? ¿Dónde está el otro? Dejate ver, Marina Ajá Tengo a un encantador mercenario manco aquí arriba Que está deseando bajar a enseñaros lo que significa fallarme ¿Le dejo salir de la jaula? Cuidadito, cuidadito Date la vueltecita, date la vueltecita ¿Qué te caes? Me está ahí mirando Me está mirando ahí No, 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 no El de rogar Toma Estoy asolvo aquí en mi museo Intenta atraparme si quieres Tengo un montón de sorpresas preparadas por si vienes Bueno, rescate a Mr. Flip del pingüino en el museo Bueno, ¿dónde tengo que ir? Pues tengo que cruzar todo... Uy, 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 que estoy tocando Eso no suena bien Tengo que cruzar todo... Todo Gotham Vale, ponemos esto por aquí Detonamos Ahí era para dar la vuelta simplemente Increíble Vale, ¿por dónde salimos? Por ahí arriba Por aquí, ¿no? Sí Uy Ahora a la derecha, por donde mismo entramos Básicamente Vale, esto era por aquí, por la puerta Vaya Alfred Hola, señor ¿Ha recuperado la cura de Mr. Freeze? Ha habido complicaciones El pingüino ha capturado a Freeze Y me ha atrapado a mí en el edificio del CPGC Sabrá usted que acabará muriendo Como no encuentre esa cura pronto Gracias por recordármelo, Alfred Estoy en un edificio de la policía Es evidente que CabePot Ha sobornado a algún mando Para que le dé las claves de las estructuras municipales Me estoy descargando las claves ahora mismo Usamos detectives para seguir los cables Hasta el control de la puerta de seguridad Vale, sí Pero esto está aquí Esto no Secuenciador criptográfico Vale Usamos Ah, mira, ahora podemos interactuar con esto Vale Ahí está Ya estaría Ya estaría Nos vamos Ahora recordé por qué necesitamos la cura Porque el Joker nos puso de su sangre ¿Ves? Te dije que funcionaría Volamos los puentes y aislamos a las puertas del payaso Muy fácil Pero señor CabePot Nosotros también estamos atrapados ¿Y qué? No podemos volver ¿Y quién pretende este firme? Pues es que... Nos ha dejado aquí con los hombres del Joker Tres Pues intenta cargarte a algunos antes de morir, hijo Vale Tenemos que ir... Ah, hasta aquí Será cabrón Perfecto Explosión a la vista Los escáneres térmicos muestran múltiples detonaciones Cambio Recibido en AT3 Parece que el señor CabePot Se ha puesto en movimiento Deja de deshacer Será interesante presenciar Cómo progresan las cosas Según nos acercamos al protocolo 10 Afirmativo AT3 Continúa su patrulla Corto ¿Taba a ti señal? Sonado muy mal Sí, como una bomba que explota Supongo que alguien intenta cortar el acceso a esta parte de... TK-E Deberíamos ir a por ellos Enseñarles un poco de respeto No Esperamos ¿Esperar a qué? A que dos caras de la orden Sigue siendo el jefe Dos caras se ha ido Vale Si hay demasiados diálogos Entonces Para poder poner atención Tengo que quedarme en silencio Para no perdernos de las cosas de los que dicen estos señores Tiene gracia No pensaba que tú fueras un cómico ¿Qué tiene gracia? Ya sabes Pingüino, gallina Los dos son aves Y vosotros sois idiotas Bebe tabaco Te lo he dicho Me los han quitado Vale, estamos aquí ya Lo he intentado Pero eran demasiados Y tenían cuchillos ¿Qué querías que hiciera? No, es el maldito nadie Pero Batman, bájate ahí Perfecto Toma Puñito Puñito, puñito Contraataque Por aquí Siguiente Siguiente Contraataque Contraataque Vamos Bien Perfecto Bien Y Bien Creo que no fallamos ninguna Hicimos el combo máximo Que se podía hacer aquí Vale Secuenciador Paquemos esto Bien Siguiente Podemos subir de nivel Mando Tiger Aquí AT5 Tengo la iglesia a la vista Hay señales de vida Los escáneres térmicos No indican movimiento Está vacía Bien Dejad que casi Su patético ¿Qué es eso? No me interesa de momento Ataque y planeo turbo ¿Para estar planeando? Eh, no Por las antibalas De momento no Más protección Contra Ataque de melee De momento no estamos Encontrando muchos Muchos señores Con Con armas De fuego Por lo tanto No necesitamos Defensa contra Armamento balístico Todos los visitantes Deberán ser registrados Como parte de nuestro Firme compromiso Para mantenerles a salvo Y proteger la inigualable Colección que tenemos Expuesto No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Todos los visitantes Con un ticket válido O con una tarjeta De socio Podrán disfrutar De un descuento En el famoso Salón ¿Vale? Y toma Es espectacular El combate Una mejor de combate Disponible Bienvenidos al Bienvenidos al instituto De historia De historia Natural Sairus Pigny Todos los visitantes Deberán ser registrados Como parte de nuestro Firme compromiso Para mantenerles a salvo Y proteger la inigualable Colección que tenemos Expuesta Aconsejamos a todos Los visitantes Que pasen por nuestra Última atracción Peligres de las profundidades En la cámara De observación acuática Silencio Déjenme salir Todos los visitantes Con un ticket Dejarme salir O con una tarjeta De socio Podrán disfrutar De un descuento En el famoso Salón Que te calles No puedo salir Por aquí ¿Qué es esto? ¿Este pingüina? Bienvenidos Al instituto De historia Oh, por favor Que te calles Todos los visitantes Deberán ser registrados Como parte De nuestro firme Compromiso Para mantenerles a salvo Me parece Que no quiero Que te cueles En mi pequeño hogar Batman Aconsejamos A todos los visitantes Algo está bloqueando La comunicación Con la Batcueva El pingüino Estará usando Disruptores De comunicaciones militares La única forma De superar Esta seguridad Es destruyéndolos Sí Vale Localiza La señal Del Disruptor Bienvenidos Jamás podré burlar Esta seguridad Debería volver a salir Fuera Buscar los directores Del pingüino Todos los visitantes Deberán ser registrados Como parte De nuestro firme compromiso Para mantenerles a salvo Y protegerla Esto también lo podemos destruir Un momento Aconsejamos A todos los visitantes Que pasen Por nuestra última atracción En peligros De las profundidades En la cámara De observación acuática Todos los visitantes Con un ticket válido O con una tarjeta De socio Podrán Ya me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Qué ruido Mete la señora Esta Por favor Hola señores Buenas tardes Toma 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 ¿A dónde vas tú? Corriendo Y fuera de aquí Facilito Facilito Desactivamos Ah Así se desactiva La torre disolutora Tiene tres terminales conectados Tengo que destruir Los tres Para buscarla Ah Vale Siguiente Destruido Y siguiente Destruido Un disruptor menos Debería buscar más Aquí hay más ¿Qué está pasando ahí fuera? Una de las señales Del disruptor Ha desaparecido Lo siento señor Kamepot No lo sé Vale Igualmente señores Aquí vamos a dejar El episodio El episodio De hoy El pide batman Recuerda Al comentar Compartir Suscribir Esa cosa que se las haga Sería un montón Como siempre Nos veremos El próximo día Con más Lo de ir Tras el teléfono Nos quitó Un poco de tiempo Pero bueno Da igual Mañana destruyemos Los disruptores Que nos faltan Entraremos ¿Ese es el local? ¿Ese es el local? Señores Fuera de cámara Iré a visitar Ese local Aquí me despido Recuerda Eso ya lo dije Un saludo Y adiós Chau chau